Se va a repetir la elección en el estado de Jalisco, pues ya salió Claudia Delgadillo a decirlo. Aquí tenemos el video y usted no va a creer lo que acaba de pasar. Pues Sergio Mayer ya salió a decir en una entrevista que este personaje, ahora que va a ser diputado plurinominal, pues no va a votar por todas las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sabíamos que este era un traicionero al pueblo de México y ahora el muy sinvergüenza incluso sale decirlo al aire. Y no solo eso, sino que también él pretende ser senador de la República y en un futuro ser jefe de gobierno. Todo esto a causa de estos supuestos líderes que tenemos en este movimiento. ¿Qué es lo que opina? Desarrollemos toda esta información, amigos, porque miren, tenemos los videos y tenemos todo, porque aquí no le echamos mentiras, aquí le hablamos las cosas tal y como son. Vamos a desarrollar esta información, amigas y amigos, no sin antes recordarle que se suscriba, comparta y le dé like a este video. También active la campanita de las notificaciones para que la plataforma le esté avisando cada vez que tenemos, pues, video nuevo. Y ahora sí, pues, arrancamos, amigas y amigos, porque miren, aquí tenemos a Claudia Delgadillo, que nos está compartiendo, pues, noticias que, pues, obviamente alegran allá al pueblo de Jalisco tras estas cientos de irregularidades que hubo en este proceso electoral en aquel estado. Pues, fíjense que Claudia Delgadillo ya se le va a confirmar que posiblemente, que ya está casi 100% seguro de que se repita la elección en aquel estado. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Compañeras y compañeros que ya son presidentes municipales y que no le robaron la elección. Muchas felicidades, de verdad. Tenemos aquí a Alejandro, nuestro deputado. Y la verdad es que hemos dado una gran batalla. Está aquí mi amiga Juncal, ¿no?, a la que también le consta todo el robo que nos hicieron, pero fue en todo el estado. Yo creo que ganamos todos los municipios porque también ganamos Tlajomulco. ¿Sí saben o no? Ganamos Tlajomulco, la cuna de Movimiento Ciudadano. Pero les tengo muy buenas noticias. Ahora mismo, siéntate para que no me le tapes a todas las muchachas. Estuvimos con la doctora, con los abogados, en Ciudad de México. Y todo indica que la elección se va a repetir en el estado. Y también en los municipios que se impugnaron. Ahí está, amigos. Ella dice que se reunió con la doctora Claudia Sheinbaum y con todos los abogados del movimiento. Y probablemente se vaya a repetir la elección en el estado y en aquellos municipios donde también hubo impugnaciones. Estas son excelentes noticias para el pueblo de Jalisco. Además de eso, pues tenemos que ver que Enrique Alfaro tiene una deuda millonaria. O sea, endeudó a todo el estado. Prácticamente, este señor tiene un pie en la cárcel porque no ha comprobado dónde se gastó todo este dinero. Por supuesto, miren, también podemos observar el apoyo que hace nuestra compañera de lucha, de información, nuestra amiga Juncal Solano, que ella también, pues, vivió en carne propia esta elección, puesto que ella también era candidata. Pues, bueno, amigos, a lo que íbamos, a lo que le estaba comentando, pues, miren. En el periodo del dos mil diecinueve al dos mil veintitrés, las arcas estatales recibieron más de cuarenta mil cuatrocientos tres millones de pesos extra, principalmente providentes del gobierno federal. La información está pública en la página de la Secretaría Pública del Estado. Pero, sin embargo, no hay detalles de este gasto. Señor Enrique Alfaro, usted que ha cometido múltiples actos en contra de la dignidad del pueblo de Jalisco, ahora viene esta nueva información, donde recibieron un aumento por más de cuarenta mil millones de pesos extra, y del cual, hasta la fecha, pues, no ha dado detalles de este gasto. Este señor prácticamente tiene un pie en el bote, porque, miren, tras todo este diagnóstico que se vaya a realizar por las fechorías que cometieron en las pasadas elecciones, este señor va a salir raspadísimo. Agréguele esto nuevo y toda la infinidad de problemas que trae. Claro, de seguro el Poder Judicial le va a otorgar amparos. ¿Verdad que sí? Es por eso que también urge esta reforma al Poder Judicial, miren. Él dice que cuando iniciaron el camino de la refundación, sabía lo difícil que sería resolver los grandes retos a Jalisco. Lo que nunca se había imaginado es de que les tocaría vivir durante cinco años, que estaba bien canijo, porque de la nada nos detuvo, nos pusimos a chambear sin descanso. Por eso hoy Jalisco tiene un rumbo y está más fuerte que nunca. Esas son las palabras que está diciendo el actual gobernador Enrique Alfaro en esto lo dijo en su informe, con cara sonriente. Porque, miren, seguramente que este señor se está escudando en la pandemia que hubo hace algunos años y de ahí está sacando o de ahí va a sacar la excusa perfecta para no poder solventar estos gastos o esta extensión de dinero que pidió y va a decir que, pues, estuvo canijo, que no pudimos hacer nada por la pandemia. Se va a hacer, miren, no se lo aseguro, ni se lo estoy afirmando, pero posiblemente vaya a ser una excusa, la excusa perfecta que vaya a poner este personaje para no poderle rendirle cuentas al pueblo de Jalisco. Por eso le digo, prácticamente este señor tiene un pie en la cárcel. Vaya que el poder judicial, por favor, se lo suplicamos, el pueblo mexicano se lo deben, que por favor a este señor ya empiece una investigación en su contra y que ya, que ya le responda a todo el pueblo de México, pero principalmente al pueblo de Jalisco, amigas y amigos. Y miren, aquí tenemos esta información, miren, Jalisco es el peor estado del país en percepción sobre la corrupción. O sea, tenemos en primer lugar este estado que representa, pues Ricardo, ah, pendejo, ¿cómo se llama? O sea, este estado es el peor evaluado en percepción, este estado es el peor del país hablando de corrupción. El pueblo de Jalisco está cansado de tanta corrupción. Y es por eso que luchadores sociales como Juncal Solano, como todos estos candidatos, todos estos ciudadanos están apoyando a que se repita esta elección. Y pues bueno, vámonos con el siguiente tema, amigas y amigos, porque no, usted no lo va a creer. Pues resulta que pues Sergio Mayer salió en una entrevista y dice que él va a buscar principalmente ser senador de la república y luego se va a ir por ser jefe de gobierno. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Si también en una entrevista lo dijo, dijo que no es necesario votar por todas las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a las cuales la doctora Claudia Sheinbaum le va a dar continuación, ya también salió a decir que no va a votar por todas estas iniciativas. Ya sabíamos que era un traicionero, ya sabíamos que este iba a defraudar al pueblo de México. Ah, no, pero, ¿qué dicen? ¿Qué dice la oposición? ¿O qué dice el mismo Fisgón? Diciendo que que ya maduren, ¿no? Miren, ahí está la prueba. Ya salió a decir, ya salió a decir que no iba a votar. Fisgón, te equivocaste. El pueblo de México se lo hizo ver y él que decía que eran bots, que la ciudadanía que exigía que Sergio Mayer no estuviera en ese puesto, eran bots. Ahí están los resultados. O sea, se respeta la carrera de este señor, pero se equivocó en defender a Sergio, a Sergio Mayer. Miren, aquí tenemos el video donde él dice que quiere ser senador y jefe de gobierno. Aquí se lo vamos a poner, miren. A mí me gustaría ser senador de la República próximamente o jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo ve? Ahí está. ¿Usted cree que con este asinismo, usted cree que con esta desconfianza que le tiene al pueblo mexicano este señor va a llegar a hacer eso? Y miren, aquí sin pelos en la lengua le hablamos. Sergio Mayer pues es el personaje, yo creo, es lo que representa de lo cual Norueña lo dijo, de lo cual no se debería de estar haciendo en Moreno. Mario Delgado, su profesor. El Fisgón, su padrino. Estos, ¿qué le deben a Sergio Mayer? ¿Por qué no otorgaron esta plurinominal a jóvenes del movimiento o al comerciante otomí que en un inicio estaba? ¿Se la quitaron? ¿Qué es lo que le deben a este personaje? ¿O acaso él sabe cosas? ¿Por eso lo están defendiendo tanto? Esto no tiene no tiene madre la verdad. ¿Cómo va a ser posible? Y ahora precisamente en una entrevista también dice que no es necesario votar por todas las iniciativas o todas las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí está, miren. Sergio Mayer admitió en una entrevista para el Heraldo que él tiene una visión diferenciada y que no tiene por qué votar a favor de todas las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sabíamos lo que iba a ser este señor. Ahí están los resultados. Ahí está por qué cientos de mexicanos exigían que se le removiera esta diputación plurinominal. Ahí está, no eran mentiras, no eran bots, era verdaderamente el pueblo mexicano que temía a lo que ahora, a lo que en este preciso momento es una realidad. Y pues bueno amigos, es así como llegamos al final de este video. Recuerde compartir, suscribirte y darle like. También dejarme su opinión. Déjenmela por favor en los comentarios. ¿Qué es lo que opina? ¿En verdad usted cree que se vaya a repetir la elección en el estado de Jalisco y se le haga justicia al pueblo jalisciense? ¿Y qué es lo que opina sobre que ahora Sergio Mayer pues ya se destapó? Ya sabíamos lo que iba a ser este señor. Déjenmelo aquí en los comentarios. Yo soy Jobat DS y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.